i Más que nada este vídeo es para traeros de lo que me parece a mí la S12, la escopeta S12, ya sabéis que es semi-automática, y la verdad la llevo, esto fue para sacarme el oro, que veréis como me lo saco. Y la verdad es que es bastante buena en algunos aspectos, en el tema por ejemplo de que es más rápida de disparar que la primera, no me acuerdo como se llama la primera escopeta que hay, pero es mucho más rápida, y aparte tiene un cargador más rápido de recargar, como estáis viendo ahora, y ya está. Si no gastas la última bala, no hace una secuencia más larga, pues si descargas el cargador entero, carga el cargador, y luego tiene que coger y meter otra vez, digamos, una bala en la recámara, y así digamos que es más rápida. Como veis, veis que esto se lo hago. Ahora vais a ver la animación entera. A ver, cuando le cargue, veis que está abierto, y meto una. Así, de momento, por lo que he visto, a comparación con la primera, que es la que lleva todo el mundo, esta puede ser un poco más rápida, y es más o menos lo mismo. Bueno, llevo el cañón largo, y el puntero de las, tampoco llevo nada más. Y las rechas que llevo es un ataque aéreo, y el... ¿cómo se llama? Helicóptero y el loadstar, o sea, tampoco llevo... Tampoco llevo más. Aquí, verdad, pasa que este pone de trole, no sé qué, pero vamos, de trolear, nada. Ahí con la Franco, y más malo que... Y como habéis visto, ya llevo un despiadado, y... Aparte de llevar el despiadado, ya no solo eso, sino que encima, lo he hecho todo con la misma arma, y la verdad que va, como veis, ya me he sacado lo de Star, y el helicóptero, y demás. Más que de sobra, y vamos a terminar la ronda sin que nos planten, me refiero a sin que detonen ninguna. Comparando con la primera, es bastante más rápida, bastante más... La precisión yo creo que es la misma, la misma y la distancia yo creo que también, desde que metieron el parche, que nos acordamos todo. Yo creo que es prácticamente lo igual, igual el... La distancia y demás, lo único que está es semi-automática, y la otra es, digamos, de carga manual, uno por cartucho. Incluso yo podría decir a lo mejor que tiene un poco más de daño la otra, que puede tener un poquito más de daño, pero tampoco... Nada... Nada exagerado comparado con esta. La verdad es que... Quitando con las dos últimas, yo creo que esta es de las mejores. De las dos primeras, yo creo que... También va a gustos. Pero vamos, perfectamente podéis utilizar esta, en el caso alternativo, yo creo que sería esta más rápida, porque... En uno contra uno con una escopeta, si el otro falla con la primera que conocemos, y falla el primer tiro, con este... Digamos que tenéis una cierta ventaja, ya que tenéis 10 cartuchos para descargarle encima, además que es rapidísimo. Tiene muchísima... La cadencia la tiene muy alta y no cuesta nada... Disparar los dos seguidos, por decirlo así. Con lo cual, a mí me parece un buen arma aleatoria a la primera escopeta. Y... Si te la pones con... Con la B-23R, como veis, llevo ya, mira, un 17-2. Con bastante... Aquí estaba jugando solo, no estaba jugando con... Con ningún colega ni nada, me metí en una partida yo solo. Para sacarme el oro, más que nada, no sé si me lo llevo a sacar, creo que me más para dar adelante me lo saco. O no sé si me lo sacaré, el oro, de esta escopeta. Pero vamos, como veis, ahora saco el Lodestart. La verdad es que aquí no... No hice bien el respawn. Pues estaban varios metidos. Ahí todavía, fíjate, estaba empezando con el Lodestart. Como veis, se me pira... Se me pira bastante. Tengo la sensibilidad bastante alta. Y hay veces que las rachas se me piran por eso, porque... No estoy... Acostumbrado a manejar... No estaba acostumbrado a manejar el Lodestart y se me iba bastante... La... Ahora mirad, luego después de jugar varias partidas con el Lodestart, lo mejor que podéis hacer es coger... Dejar el R1 pulsado e ir apuntando así tranquilamente, por ejemplo, por el respawn y demás. Ahora veréis como... Me lo han reventado. Saco el helicóptero, pero vamos, pues sacarlo, porque si me han reventado Lodestart, el helicóptero durará más... Pues eso. Durará menos que... Que Lodestart. Pero bueno. Así nada, por esta... Por esta pantalla, por ejemplo, por poner un ejemplo. En esta pantalla, si os tiráis por debajo del mapa... Como veis por... Por la sala de máquinas. Del yate. Si tiráis por aquí... Y... Más o menos en la salida la... No os encontráis... Obstaculizada por alguno. Como he visto... Es brutal. O sea, el tío me está disparando, pero si me hago yo le doy dos veces y me... Ica perfectamente. Y ya pues... Como veréis... La partida termina casi prácticamente en paliza. Ellos ni siquiera plantan... Bueno, ni siquiera han plantado ni una. Nosotros vamos a plantar las dos. Casi... Una partida muy rápida. No sé la verdad. Ahora veré en cuanto de que deb... Ya que esto es un gameplay que tenía ahí... De reserva que quería... Un tirador. Desarbar para grabarlo. Lo que pasa es que como han ido saliendo vídeos... Me han salido gameplays nuevos... Y... Series nuevas por ejemplo de He-Man. Que las estoy grabando para subirle y demás. Como ya no tenía ningún vicio... Digamos que estoy tirando un poco de reserva... Para... Para subir y... Además que he visto... He visto que este vídeo... Pues digo, pues mira... A lo mejor haya gente que le... Le parece de utilidad. Si me hago la máquina de muerte... Y ya me cae. Caí porque me ha pillado uno... Que venía de por arriba. O sea... Me ha pillado por la espalda. Soy un pelín más rápido que yo. También hay que decir que... El ataque aéreo lo tenía aquí... Pero ya se fue después de la utilización... Y digamos que es un poco una mierda... A relación con... Como era antes el... El ataque aéreo. Antes el ataque aéreo era... Hacía muchísimo más daño... No tenía tanto retardo... Entre que lo lanzabas y caía. Digamos que... Era más fácil hacer bajas con él... Que no... Que no ahora. Ahora tiene un retardo... Entre que cae una bomba y otras... Son muy lentos... Y... Patinar... A lo mejor con mucho... Excepto que... Por ejemplo... Que lo hayan puesto en A... Y estén todos ahí metidos en A... Que es raro que se vayan todos a desactivar... Si tiras y... Con suerte... Te cargas a lo mejor... Cuatro... Da gracias... Pero no es lo normal... Con mucho te puedes cargar uno o dos... Que pilles por ejemplo... Que lo lances en el respawn... Y demás... Pero... Es muy difícil... Eh... Hacer muchas bajas... Como se hacían antes con el... Ataque de lámpago... Como veis estoy ahora mismo... A la parte suya... No estoy bajando planta... Yo la verdad es que soy... De poco plantar... Igual que en dominio... Que soy... De más de defender la bandera... Me quedo en B defendiendo... No... No soy de tomar el respawn... Yo me quedo por ejemplo... Aquí que voy con la escopeta... Pues me dedico a que no vengan... Por aquí arriba... Ni que vengan por la espalda... Para... Para los que están ahí defendiendo... Digamos mirando hacia adelante... Que no le vengan... Por detrás... Entonces pues yo me dedico a ponerme aquí... A ver si vienen... Si no vienen... Y ya creo que... Ya creo que revienta la... La bomba... Nampoco... Es una partida muy abultada... Nampoco ha sido muy abultada... Porque tampoco... Me he puesto yo a... A intentar... Sácame más rachas... Tampoco me ha dado mucho tiempo... No... Y ellos tampoco... Es que se moviesen mucho... Así que nada... Aquí detona... Yo creo que salgo aquí... A ver si pillo cacho... Pero... Creo que nada... Pues nada... Yo creo que... Sobre la... S12... La S12... Es eso... Me parece... 34... 35-4... Me parece bastante... Me parece bastante buena... Más rápida que la primera... Que la primera... Escopeta... Así que nada... Si... Espero... Espero que con el... Gameplay os haya servido... La ayuda y demás... Así que nada... Un saludo y hasta luego... Recordad like favoritos... Que ayudan muchísimo... Así que nada... Muchas gracias... Y hasta luego...